¿Qué es lo que hay que hacer? Yo le he dicho ahorita, hace un momento, que hay una medida que es muy importante, que es la medida de fortalecer a la Policía Nacional con lo que es la investigación criminal. Darles recursos para eso y además también fortalecer lo que es el patrullaje integrado. Un compromiso de cada municipalidad y de las comisarías de las distintas zonas para poder hacer patrullaje integrado real. ¿Actualmente los serenos de Lima Metropolitana patrullan con algún policía? Se patrulla, pero no al nivel que nosotros nos gustaría, porque hay algunas comisarías, por ejemplo, que no tienen el personal. Muchas veces que hemos estado en alguna de estas reuniones, se nos ha dicho que vamos a patrullar y cuando llegamos al patrullaje hay carencia de policías. Eso es algo que hay que corregir. ¿Y aceptarse esa medida? ¿Están en capacidad de armar a sus serenos? No, yo creo que es muy mala esa medida de poder darles armas no letales a los serenos, porque eso lo que generaría es una situación de más violencia y además una violencia que podría ser no controlada y eso es mucho más riesgo. Yo lo escuchaba al premier en la mañana que él decía que había una realidad que nos había superado, que hay personas que salen armadas a las calles y que por eso había que darles una dotación de armas a los serenos. Yo creo que eso es un caldo de cultivo negativo, que lo único que va a generar es más violencia. Convocatoria y selección, tranquilamente podemos enfrentar la criminalidad, no asumiendo el rol de la Policía Nacional del Perú que no nos compete, simplemente coadyuvando y haciendo una labor preventiva, como ya lo venimos haciendo nosotros desde Comas, con el equipo Tuco y Rico. ¿Qué tipo de armas no letales es la que tiene en este momento, alcalde? Estos tipos de armas no letales usan el tema de las balas de goma y el tema del gas comprimido, del gas comprimido. Entonces, tranquilamente, estas armas bien usadas y bien capacitadas a los serenos, podemos reducir al delincuente al momento de intervenirlos. Tranquilamente se puede, se puede, se puede hacer daño, esto no es una manera importante, estoy con mi gerente de seguridad ciudadana, el mayor en retiro de la Policía Nacional del Perú, el mayor Valladares, y a lo cual, él nos ha traído para mostrarle públicamente que sí se puede. ¿Qué le dijo al presidente cuando le mostró esto? No, nosotros no le hemos mostrado esto al presidente, porque lo tiene acá mi gerente de seguridad ciudadana en la parte de afuera, pero yo les digo algo, es el momento de tomar el toro por las astas, es el momento que tenemos un ejército de serenos, previa capacitación, bien capacitados, bien seleccionados, tranquilamente podemos, podemos reducir a los delincuentes en los paraderos, en los lugares de mayor incidencia delictiva, y en coordinación y articulación con la Policía Nacional del Perú. ¿Qué le dijo su posición? ¿Pero cómo toma las declaraciones del alcalde de Lima que indica que esto generaría más violencia entre los serenos? No, definitivamente yo comparto democráticamente la discrepancia con el alcalde de Lima, pero nuestro alcalde de Lima debe articular con todos los gobiernos locales, y es momento y hasta ahorita deberíamos tener ya una articulación de todos los serenos de Lima Metropolitana, tener una escuela de serenazgo municipal de todo Lima Metropolitana, usar las cámaras de videovigilancia que todas las municipalidades tienen, y ponerlo a disposición de la tranquilidad, ponerlo a disposición de la Policía Nacional del Perú, porque fíjese, todas las municipalidades tenemos cámaras de videovigilancia de última generación, interconectadas con la red de fibra óptica, es un monstruo, es algo muy importante. ¿Y dotar con estas armas no letales cuánto de presupuesto general? Definitivamente todas las municipalidades tenemos un presupuesto para seguridad ciudadana, la municipalidad de Comas tiene un presupuesto del 10 al 12% para invertirlo en seguridad ciudadana, y estamos, les digo a los tres seguros, estoy convencido, si nosotros otorgamos armas no letales a los serenos, estaríamos reduciendo a los delincuentes y mermaríamos enormemente los índices de seguridad ciudadana. ¿Alcalde ya presentó esta propuesta ante el Premier, ante el Ministerio de Interior? Lo hemos propuesto al... ¿Qué respuesta ha tenido? Compartimos con el Ministro del Interior y compartimos también con el Premier, esperemos que esto sea tomado en cuenta en el Consejo de Ministros, y también que el Congreso de la República acepte nuestra propuesta, porque tiene que modificarse. El Ministro del Interior está de acuerdo en excluyarse, está de acuerdo, y al igual que el Premier. ¿Alcalde, de repente al presidente le habría dicho también, o le habría comentado algo así? Le hemos dicho en la conversación al presidente, mientras se tomaba la foto oficial, diciendo que necesita nuestra propuesta de comas, y también le hemos dicho al presidente que convoque al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. No es posible que se capture al delincuente y la fiscalía lo deje suelta a los delincuentes, que el Poder Judicial lo tome en cuenta, y sobre todo, desde el INPE, tenemos que... el régimen penitenciario de los delincuentes tiene que funcionar, desde ahí extorsiona, desde ahí hay sicariato y todo. Por lo tanto, si queremos erradicar la delincuencia, todo el Estado tiene que funcionar. Muy buenas tardes, directo en directo. Ha culminado ya la reunión de la Mancomunidad de Lima, una reunión que ha sido encabezada por el presidente Pedro Castillo. Estamos justamente con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Muy buenas tardes. Indícanos, por favor, qué es lo que se ha tocado justamente en esta reunión, en los temas más importantes que ustedes han tratado con el presidente. Hemos conversado de tres temas en la mañana, con ministros y con el premier y ahora con el presidente. Tres temas que son importantes. Seguridad ciudadana, educación y salud, es la vuelta segura al colegio. Y el tercer punto, reactivación económica. Son tres temas que se nos ha invitado a tener las conversaciones del caso. Ya conclusiones han llegado. Han habido algunas ideas, algunas propuestas. Hay muchos alcaldes, como yo mismo, que no estamos de acuerdo que se dote de armas letales, no letales, perdón, a los serenos. Y consideramos que, y se lo hemos dicho claramente al presidente y al premier, que hay que fortalecer a la Policía Nacional y hay que hacer un trabajo conjunto, entre los gobiernos locales, obviamente, y la Policía Nacional. Porque de aceptarse esta medida, que en realidad tiene incluso la veña del premier, ¿estarían en la capacidad de ustedes de dotar armas no letales a su sereno? Mira, antes que haya capacidad o no, eso va a depender de cada uno de los presupuestos de las municipalidades. Pero lo que puede generarse es mucha más violencia. Y eso es lo que no queremos. Es, lejos de combatirse la violencia, esto puede traer una situación que no es de seguridad para la capital. Hay que buscar otras medidas. ¿Cuáles son las otras medidas? Como te decía hace un momento, fortalecer a la Policía Nacional. ¿Cómo se le fortalece? Dándole, por ejemplo, a todas las unidades de investigación criminal, los elementos para adelantarse a las bandas criminales. Eso es algo que no se está haciendo en estos momentos con la profundidad que debería hacerse. Y además, comprometer acciones conjuntas de mayor patrullaje integrado. Perfecto. Muchas gracias. Alcalde de Lima, ha sido Jorge Muñoz. Y quien también está presente aquí es el alcalde de Cuma, quien está mostrando incluso una pistola de un arma no letal con sus municiones aquí al frente de Palacio de Gobierno. Vamos a conversar rápidamente con él. Alcalde, estamos en vivo para RPP Noticias. Solamente algo corto nada más para que nos indique. ¿Qué le parece, por ejemplo, la opinión del alcalde de Lima? Es que no se dote justamente de estas armas no letales. Lo respeto democráticamente que no comparta con nosotros el alcalde de Lima, pero nosotros que vivimos en el día a día, en la cancha, en los lugares populares donde hay incidencia delictiva. Esto es un arma para disuadir al delincuente, para deducir al delincuente previa capacitación, previa selección. Y nosotros, nuestros serenos de comas, están capacitados, están preparados. Y sobre todo, nuestro grupo elite, el grupo Tucurricu, a lo cual está dando muy buenos resultados y los medios lo saben. Bien, muchísimas gracias. Ha sido declaración desde alcalde de Comas, directo en directo, RPP Noticias.